¿Qué son las empresas que exportan a Estados Unidos? Son más de 3.896 empresas las que están exportando a Estados Unidos. De esta, el 41%, queriendo decir, 1.609, por primera vez exportaron a Estados Unidos desde la entrada en vigencia del Tratado Libre de Comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que con el apoyo de la entidad de promoción, se ha logrado generar oportunidades no solamente para aquellas que ya estaban exportando, sino para nuevas empresas que lleguen nuevamente al mercado de Estados Unidos. Hay un nicho de mercado importante para las empresas colombianas. De hecho, 658 empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas, están exportando a Estados Unidos gracias a este tratado, donde hemos identificado oportunidades a cada una de ellas, no solamente en los departamentos típicos donde podríamos llegar, sino que ya estamos llegando a 109 ciudades en Estados Unidos. Hay múltiples nichos de mercado, desde carritos de perros que se venden en la 5ª avenida de Nueva York, hasta productos de prendas de vestir, ropa de control, vestido baño de valor agregado, con diseño, productos para perro, productos para niños. Existe un número importante de nichos que se están hoy conquistando con productos colombianos. En los últimos tres años, Estados Unidos ha sido el principal país donde se ha realizado la inversión extranjera directa. De hecho, son más de 68 proyectos de Estados Unidos que están invirtiendo en Colombia, en diferentes sectores y en diferentes departamentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!